Bisexual, la nueva serie que abre un mundo lleno de tabúes y prohibiciones. Yo soy Hasubilen y aquí comienza Serie Express. La estadounidense de Cire Aqaban es la directora encargada y además protagonista de la serie y tiene como objetivo mostrar sus sentimientos y vida como persona bisexual. Cuenta la historia de Leila, una chica que tiene tendencia a bisexual y a lo largo de la serie saldrá con chicos y chicas, por lo que se explorará a sí misma y se enfrentará a un mundo lleno de tabúes, críticas y mentes cerradas. Su reparto está conformado por The Cire Aqaban, quien interpreta a Leila, Maxime Faike como Cyril, Brianne Gleason como Gave y Naomi como Ruby. Se lanzará el 15 de marzo por la plataforma internet ULU y el canal televisivo Channel 4, la cual contará con seis episodios. Gracias por acompañarnos en este programa, hasta pronto. ¡Gracias!